bueno salúdame primero y salúdame te los presto salúdame pero me tienes que decir tu nombre como te llamas john levi john levi wey nice to meet you nice to meet you too this is my friend sonrisas sonrisas para qué quieres 20 barros que vas a comprar una birria vas a comprar una birria 250 a ver 50 pues y 20 bueno quieres una birria o 20 barros bueno este dani trae una birria a nuestro camarada pero es secreto no lo vas a decir a nadie wey wey secreto no le digas a nadie wey para una birria wey pero no le digas a nadie wey andas bien pegote pa pues qué tal no es la más chica pero dale esa pues pero ya no tomes bueno una vez ya nada más que te corta la barba ya wey cambiar de luz wey la güerita fue la abandonaste y la deja pero no me dijiste tu nombre wey vilar vinladen arre no se ve que te llamabas vinladen wey andas bien pedo wey ya vete a tu casa wey ya vete a 20 pesos no wey dijiste 20 barros bueno 20 barros la birria wey te conviene mejor wey está más cara wey ya que se casó y te dejó por otro que no se ve en quien wey pues yo no sé por ahí anda ya tiene novio wey se te durmió por lento pa ponte las pilas o te la van a volver a bajar si yo leí el aligator jajaja